Si me internas voy a seguir con el plan, le dijo Cristian, Piti, Álvarez a su mamá, Cristina Coñute 68, poco antes de entregarse a la policía. Ella todavía no pudo verlo desde que lo alojaron en el área psiquiátrica del penal de Seiza. Pero advierte que, el plan, sería suicidarse, o al menos esa era la amenaza que él siempre repetía para evitar una internación forzada por sus adicciones. Este lunes, Álvarez ya había sido estabilizado, estaba consciente, y con síntomas propios de la abstinencia. Piti Álvarez se entrega en la comisaria 52 del barrio Villa Lugano la noche anterior al crimen de Cristian Maximilano Díaz 36, ocurrido en la madrugada del jueves, Piti, fue a la casa de su novia. Habló con Cristina ese miércoles a las 22 y acordaron ir al médico, él estaba con muchos dolores en una pierna y tenía que hacerse una resonancia. Teníamos turno para el jueves a las 6 de la mañana. Estaba contento porque una de sus perras había tenido cría y en ese momento estaba yendo a la casa a dejarle todo en orden para después irse a un recital con Agustina, novia de Piti y testigo del hecho. Él me pidió ayuda para ir al médico, para que le saque turno y lo acompañe. Al otro día me levanté a las 5 y antes de ir a buscarlo lo llamé pero no me atendió. Lo encontré Reggio cuando hablamos por teléfono, nunca me imaginé este final, reconstruyó la mamá de Piti a Clarín. Cuando Cristina habla de los planes de su hijo lo hace en plural, con la fuerza de quien quiere estar presente. Dice que está agotada y que lleva días sin dormir ni comer. Cristian Maximiliano Díaz, 36, asesinado por Piti, Álvarez en Villa Lugano. Yo lo visitaba frecuentemente, estábamos en contacto permanente. Si no hablábamos, yo iba a verlo, le llevaba comida casera porque si no era muy de pedir delivery. Le insistía con eso, le pedía que se cuidara, que comiera mejor, recordó sobre los últimos encuentros en el barrio Samoré de Lugano, donde fue el crimen. Para Cristina, su hijo pudo sentirse en peligro, y el, entre dicho, que terminó con la muerte de Díaz, señaló, habría empezado por el pedido de un peaje. Se daban estas situaciones como en muchos barrios, de que le pidieran plata para salir, para pasar. También supongo que habrá sentido temor por la chica, en este barrio ya lo tenían fichado, sabían que era un muchacho que quizá generaba dinero. Que por ahí podrían apretarlo de alguna manera, para que les diera plata, no sé, especuló. Mirá también tiros, recitales de madrugada y paranoia, la vida de Pity Álvarez en el barrio Samoré. La estrategia defensista de Álvarez gira alrededor de la inimputabilidad. Este lunes Sebastián Keijero aclaró que ya no será abogado de Pity, luego de haber tenido desacuerdos con el entorno del músico por la forma en que lo entregó a la policía. Lo hizo hablar con todos los medios frente a la comisaría y luego se ausentó. Por ahora lo representa el defensor oficial Santiago Otaviano, mientras que Claudio Calabresi representa a la madre del acusado. El viernes el músico se negó a declarar delante del juez y fue derivado al penal de Ezeiza a un sector denominado PRISMA, Programa Integral de Salud Mental Argentino, lo fui a ver como un amigo. Me acerqué al penal y no está en condiciones de decidir, no está en estado para definir nada, tiene una abstinencia muy grande y mucha tristeza. Va a seguir con el defensor público, me traje una lista de pedidos que me hizo, de cosas que necesita, pero ya no soy su abogado, confirmó Keijero en el noticiero de la TV Pública. Mira también la entrevista inédita de Jorge Lanata a Pity Álvarez, no me asusta la muerte, me asusta no morirme, y otras siete frases del cantante y aclaró, no es mía la decisión, es de él, no quiere hablar. Tiene una negación muy grande con el tema, estuve con él en una salita y caminaba, tenía como una picazón en todo el cuerpo. Transpiraba, está contenido pero tiene un cuadro propio de una persona que consume drogas fuertes hace 30 años, en el juzgado de Martín Yadarola confirmaron a Clarín que los testigos declararon entre jueves y viernes, entre ellos Agustina, la pareja de Pity. Ayer restaba la confirmación sobre si Díaz tenía antecedentes, durante el cruce con Álvarez, se habría jactado de haber estado en la cárcel, lo único que quiero hacer es ver a mi hijo, hablar con él, saber cómo está. Necesito abrazarlo y no decir nada, cerró Cristina.